un gusto poder platicar contigo y pues bueno que nos que el pretexto sea la música siempre es agradable por favor si me pudieras compartir un poco más de esto que estamos ya disfrutando que es creación tuya música tuya que siempre es un gusto claro bueno muchas gracias por la entrevista primero que nada y qué bonito se ve el espejo atrás tuyo reflejando los cuadros se ve súper rara la perspectiva de interesante el 9 de octubre apareció mi último disco se llama ulisse y aparecen bueno siete canciones que ya o bueno en realidad seis que fueron presentadas previa a la salida del disco entre ellas timidez junto a natalia furcada de confía junto a vicentico entre otras y bueno un disco bastante heterogéneo en términos letrístico pero siempre yendo hacia lo íntimo digamos hacia lo íntimo pero también generalizando para mí lo que me interesa al respecto de la temática estas canciones era indagar digamos por supuesto en lo íntimo pero siempre entendiendo el tejido social el cachai como como se como nos conectamos con otra persona básicamente de sus tratas no es un trabajo interiorista entiendes como es como básicamente ver al otro entender entender la sociedad en chile estamos pasando un montón de cosas súper importantes estos tiempos así que eso se me hizo importante indagar al respecto así que más menos eso y creo que es lo que logra conectar con la gente cuando más parece que es una situación particular muy personal muy íntima termina conectando con el sentimiento que es universal los sentimientos de la gente se hace a una de las canciones piensan casi como si la hubieran escrito para él para ella lo que siento que pasa con tus canciones exacto claro a mí siempre me ha interesado esa como manera horizontal de hablar desde las canciones y que no sólo se trate sobre un cantante que habla o un compositor que habla a partir de sus vivencias para sí mismo cachai que uno tendría que como como público ir hacia el artista cachai o ir hacia la canción esto se supone que es como hablar por lo menos en la intención es como digamos conectar con lo más real que hay y que nos pone a todos a la misma altura como surgen entila en la inspiración para componer hablando tal cual es tu intención plasmar tus vivencias tal cual común si fuera un diario como si fuera un ahora muy acostumbrados a los realities lo que estoy viviendo es lo que compongo y hago canción mira sí pero tiene que ver con lo que estamos viviendo más que lo más con lo que estoy o sea como te decía hace un rato otra en chile estamos viendo cosas muy intensas bueno además de la pandemia por supuesto vivimos un estallido social han pasado cosas súper bonitas también como la posibilidad de generar una constitución escrita por todos los chilenos no se votó y que se yo ganó por por goleada básicamente en fin un montón de cosas que han hecho crisis en la sociedad chilena otras cosas que han generado un montón de digamos de como que ha en el tecido y no ha unido pasa en el tecido el alma de los chilenos y la chilena y no ha unido más también entonces como que se trata más sobre sobre lo colectivo por lo menos tu último disco entiendes entonces por supuesto siempre partiendo desde la experiencia personal como esta situación me afecta a mí y al mismo tiempo como le afecta al resto es lo mismo es lo mismo que sucede creo yo con el coronavirus que es como si yo me cuido te estoy cuidando a ti también me entendí como es como eso como lo inevitable que tiene como el trato social algo así creo que también ha sido como como bien mencionas si la situación social y el que vive lo que vive el mundo creo que ha cambiado la manera de hacer música y de plasmarlo en letras como ha sido para ti este trabajo autoral este trabajo de composición bueno la verdad que está acá este disco lo dice en dos bloques primero en buenos aires argentina junto a cachorro lópez lo grabé estuve grabando entre abril y junio del año pasado y luego las el segundo bloque en chile junto a cristian jaine entre diciembre del año pasado y marzo de este año y las canciones también fueron hechas en dos bloques para para seis para el primero y cinco para para este último para el último bloque y claro las dos están hechas situaciones muy distintas o sea más allá de que sean años distintos y que se yo hubieron no sé como te digo el estallido social que fue el 18 de octubre pasado nos cambió mucho la situación acá a los chilenos entonces empecé a sentir o a pensar las cosas desde otra manera desde otro punto de vista quizás más urgente pero previo a eso las seis canciones que componen en esa parte grabada en argentina tienen también que ver con lo mismo y yo diría que como que últimamente fue ese mi interés como lo colectivo más allá de lo que circunstancialmente haya sucedido entonces por ejemplo el primer bloque de canciones como hechas en argentina que en la que en la que digamos en la que está ahí una canción que se llama confía tiene mucho que ver con también con lo colectivo como puedo yo confiar en otra persona como pueden otros confiar en mí entonces siempre está de la fanda colectivo y las canciones bueno yo creo que la factura fue en unos casos bastante difícil en términos de la letra que qué sé yo que no se me ocurría básicamente nada para escribir y que después surgía o que otras canciones que escribí durante la grabación del disco o sea me tocaba cantar algo y un ratito antes escribí una cosa y la grabé cachai como pasando por todas esas opciones la verdad que fue bastante también heterogénea en su forma de en su génesis de la composición como presto a el compositor al cantante que comenzó esta carrera hablando de ellos ya en comparación con el que ahora mucha gente precisamente gracias a esta diversidad que estamos viviendo de tener música a antojo a través de las plataformas y tan diverso que podemos escuchar pop rock folk tenemos mucho mucha variedad en cómo ves este chavo jefe que comenzaba hace algunos años comparado con el de ahora y cómo podrías describir a este cantautor que comenzó y con qué intención comenzó si se si se conserva o sea claro la intención la motivación básicamente las ganas de hacer música siempre han estado y desde el primer momento del primer disco desde el primer bueno el primer instante en que decidí hacer esto y claro la historia ha cambiado mucho en 15 años yo llevo haciendo música 15 años y un poquito más quizá y la verdad que claro quien quien comenzó el jefe que comenzó muy distinto al de ahora pero por otro lado muy parecido parecido en lo que te acabo de explicar de que la motivación siempre ha sido la misma pero distinto en el sentido también de que hay una hay mucha agua que ha pasado bajo ese puente por lo tanto he podido puedo decir hoy en día que disfruto más lo que hago porque sé mejor o es de alguna manera sistematizado de mejor manera lo que estoy haciendo como que disfruto más hacer canciones porque sé de alguna manera o conquisté un lenguaje entonces eso es súper importante y te permite me imagino que te pasará a ti también con el paso del tiempo y con hacer un oficio durante tanto tiempo también es poder es conocerlo más conocerte más a ti y poder disfrutarlo finalmente más y estar más seguro de la toma de decisiones y claro hoy en día existe una cantidad de información como dices tú también en términos de acceso a la información a la música lo que sea súper vasto no entonces claro la posible las posibilidades son casi infinitas y si inclusive tú no quieres buscar nada te llegan playlist donde dice no sé música para qué sé yo hacer entrevista música para hacer ejercicio para dormir lo que sea entonces la información el acceso a la información es fácil pero claro todavía un poco anárquico y eso se hace interesante también cuando tú quieres sobrevivir en ese ambiente y en eso estoy yo también así como siendo una opción para más para para una cantidad de gente que sigue escuchando mi música y eso me parece bonito tener un pequeño espacio en un océano tan gigante como es hoy en día la música y como bien mencionas ha sido un viaje de 15 años no de estar renovando creo yo la intención y la pasión que te lleva a hacer esto sin embargo quienes no les dura no hay quienes o se pierden tal vez en una manera de hacer música o de estar complaciendo a los demás a la disquera a otras personas otras voces que escuchan en el camino qué es lo que a ti te ha mantenido y lo vemos a distancia pues con él con la fe con la pasión firme de hacer lo que te gusta si mira como te digo yo ya casi bueno un poquito más de 15 años haciendo música y lo disfruto tanto como el primer momento y más allá de las modas de los estilos de lo que haya que hacer de los sellos discográficos de qué sé yo de llueva truene haya calor frío lo que sea siempre voy a o hasta ahora por lo menos estado con la misma motivación con la misma libertad también más allá del sello que en que esté esté bueno además he recibido súper bonita ayuda de de ayuda o camino paralelo de de mi sello son y son y méxico son y chile y también de los 6 track que firmé hace un ratito atrás con ellos también que para mí una institución o empresa o qué sé yo organización súper importante donde hay unas personas muy bacán que me están ayudando también a desarrollar mi carrera entonces eso también sucede que he ido conociendo gente o se ha ido qué sé yo agregando a gente al equipo al equipo jefe del cual por supuesto que no soy solamente yo sino que también qué sé yo manager y productor y etcétera etcétera que que han permitido o me han permitido estar más tranquilo y tomar decisiones en conjunto creo yo que me parece mucho más sabio que hacer todo uno y ser como como digamos quien toma decisiones estratégicas que alguien toma decisiones estéticas por lo tanto el camino se hace más liviano mejor acompañado y en mi caso hoy en día a gente a qué le cantas has pensado en algún momento no sé si reaccionaron de eso cuando estás decidiendo a lo que estás interpretando cómo ha cambiado todo ese tiempo Uy ahí te escucho un poco no también pero creo creo que entendí que bueno las canciones creo yo que a ver cómo se como hay unas canciones básicamente hay unas canciones que sobreviven y hay otras que bueno por supuesto que no entonces el tercer disco del año 2010 que sigo cantando hasta el día de hoy una canción que se llama alfabeto la toco constantemente porque va generando siempre un rico clima en vivo ya sea en escenarios más pequeños en escenarios un poquito más grandes entonces hay ciertas canciones hablar de ti bomba chaya alfabeto esta que te comentaba por la ventana etcétera son canciones como como que uno se siente como arreguardo me entendí entonces esas son que son canciones que estoy súper orgulloso de haber compuesto y que bueno que sean más de una o sea en general es claro como que los éxitos entre comillas son a ver como como no tanto digamos lo más posible porque porque por ahí aparece una canción que la gente le gusta y que se yo y yo he tenido la suerte de que hay varias canciones que la gente le ha gustado y son canciones que por lo que por lo demás a mí también me gusta muchísimo entonces me gusta también interpretarla y sigue sintiendo la misma motivación al principio y disfrutar y lo disfruto también mucho más porque como te decía también conozco mucho más lo que hago y puedo disfrutarlo y generar un camino más claro la recepción que ha tenido tu música además es que se ha abierto como bien dices a escuchar lo que se está haciendo actualmente a escuchar el folclore a escuchar esta combinación que existe de pop o a lo mejor colaboraciones de rock y ha sido creo que eso también un regalo que nos has dado te lo agradezco en nombre de todos tus seguidores y bueno del mío propio evidentemente que nos permitas también compartir o ser parte de esa libertad con la que escribes y con la que interpretas sí bueno hay una libertad como dices tú que está súper clara yo hago mira y esto va a sonarte medio Bad Bunny pero yo de verdad hago lo que quiero así como como que grabo lo que quiero siguiendo como una línea digamos estética si se quiere pero pero claro los arreglos musicales van de un lado a otro en este último disco hay cosas desde qué sé yo bachata o bolero hasta música un poquito más urbana o rap o pop qué sé yo y entonces eso hace que no sé me siga como entreteniendo también y creo que hay en la música que hago entonces bueno también gracias a ti qué sé yo y por reconocer ese tipo de elementos también no te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento suscríbete a este canal compártelo déjame un like y tus comentarios